Y que reciban de mí siempre paz, mucha paz, pero sobre todo mucho, 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 mucho. Cierra los ojos y aprende a volar, y antes que se acabe todo esto, voy a vivir mi vida si me mueres contento. Y hoy quiero alcohol y sexo en exceso, pa' darte problemas mejor te doy un beso. Y antes que se acabe todo esto, voy a vivir mi vida si me mueres contento. Y hoy quiero alcohol y sexo en exceso, pa' darte problemas mejor te doy un beso. Pa' darte problemas mejor te doy un beso. Antes, antes que se acabe todo esto, antes, antes que se acabe todo esto, voy a vivir mi vida si me mueres contento. Antes que se acabe todo esto, voy a vivir mi vida si me mueres contento. Voy a vivir mi vida si me mueres contento. Un shot de amor por las casas que yo invito, pa' celebrar que respira amor se humita. Llorar nunca ha sido un delito, y los días lluvios a veces son los más bonitos. Pero hoy salió el sol, y me siento mejor. Eh, 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 lo malo pasó, el tiempo es mi doctor. La vida es una movie, soy mi propio director. Prendan, prendan, y tráiganme en alcohol. Que no tengo tiempo pa' volar rencor. Yo no cojo lucha y menos si son alcohol. Abraza a tu hermano y no mires el color, que aquí todos somos iguales. Eh, eh, cuánto tú ames, eso es lo que vales. Hoy voy a hacer un truco en la lombol, pero si no me sale. Pero si no me sale. Antes que se acabe todo esto, voy a vivir mi vida si me mueres contento. Y hoy quiero alcohol y sexo en exceso. Pa' darte problemas, mejor te doy un beso. Y antes que se acabe todo esto, voy a vivir mi vida si me mueres contento. Y hoy quiero alcohol y sexo en exceso. Pa' darte problemas, mejor te doy un beso. Pa' darte problemas, no me셨어요 etc. Pa' darte problemas, mejor te doy un beso. Amor